¿Se acuerdan? Hace años atrás, cuando éramos chicos, vivíamos en diferentes provincias de nuestra querida Argentina. Dichoso y bendito lo que hemos tenido la suerte enorme de haber sido paridos en esta tierra y bendito a todos los que eligieron este país para vivir. Es tan linda mi patria que no importa la provincia en que hemos nacido. Hasta que un día decidimos entrar en nuestra escuela, a buscar un futuro y allá fuimos, dejando las calles que nos vieron dar nuestros primeros pasos, jugar a la pelota en la vereda. Dejamos la casa, dejamos la familia, dejamos al papi y a la mami. Y esa silla vacía que dejamos y a la vez llena de ausencia. El domingo, el domingo era el peor, porque en la semana nuestros viejos corrían de aquí para allá, buscando el mango para comer. Pero el domingo estaban todos en la mesa a la hora del almuerzo. Y esa silla vacía dolía más que nunca. Y la mami, con el plato en la mano, se preguntaba, ¿Habrá comido? ¿Tendrá frío? ¿Cuándo nos volveremos a ver? Así pasaron los años y hoy, ya más viejos, habiendo dejado nuestras provincias para ir a estudiar. Miramos atrás y vemos que hay muchos chicos en nuestras provincias que están desamparados, con hambre, olvidados. Y se nos hace un nudo en la garganta, y se nos restuercen las tripas por la injusticia que viven esos niños. Porque no tienen nada, ni sueños, ni esperanzas, ni oportunidades, ni educación. Pero nosotros, los que estamos acá, los que tuvimos una oportunidad de estudiar y trabajar, vamos a vencer esta batalla, sin fusiles, con la música, el amor y la ayuda. Y vamos a vencer y lograr que esos niños tengan una oportunidad, que no tengan hambre, no tengan frío, que tengan un lugar digno donde vivir. Y vamos a demostrarle al mundo que la Argentina está de pie, que en la Argentina se puede, siempre, siempre se puede. Oíd mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Mientras escribo, no sé qué me dicen, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que se puede, porque no pueden con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra misión. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado los sueños, nos robaron el futuro de nuestros hijos, nos robaron los ahorros de nuestros viejos, nos robaron nuestra escuela, pero nunca, nunca podrán robarnos las estrofas de nuestro himno, ni el color del corazón. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. ¡Gracias! 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 Gracias.